Un tigrillo, dos boas, un puerco espín y un conejo de monte fueron entregados voluntariamente en el municipio de La Paz. Estos rescates son el resultado de los operativos de control y de las campañas de prevención lideradas por la red de fauna y flora silvestre, Corpo Cesar y la Policía Nacional. La entrega voluntaria de estos animales fue posible gracias a una denuncia anónima. A raíz de una denuncia anónima que recibió la corporación a través del Comité Interinstitucional de Control de Fauna se pudo lograr la liberación de un tigrillo que se encontraba en cautiverio junto con dos boas constrictor, un conejo de monte, un puerco espín, también en una casa del municipio de La Paz. El felino se encontraba al interior de una jaula en compañía de un gato doméstico que le hacía compañía y era alimentado con ratones. Las dos serpientes, al igual que el tigrillo, tenían tres meses en cautiverio. Nosotros pues estamos satisfechos porque fue además una entrega voluntaria de la persona que tenía en estas condiciones a estos animales y queremos llamar la atención que las especies silvestres, las faunas silvestres no son mascotas y de manera que invitamos a toda la comunidad que tengan fauna silvestre en sus casas que se pongan en contacto con Corpo Cesar o igualmente con el centro de fauna de Corpo Cesar para que podamos ir hasta sus casas, que nos hagan las entregas de manera voluntaria y poderlos llevar a su recuperación y posteriormente a liberarlos en su hábitat natural. Los animales fueron trasladados al centro de atención y valoración de fauna y flora silvestre de Corpo Cesar. El tigrillo está bajo de peso. Los demás individuos se encuentran en buen estado y están bajo observación y posteriormente serán liberados en un área protegida del departamento del Cesar. El Comité Interinstitucional de Control del Tráfico Ilegal de Especies Silvestres continuará reforzando los operativos de rescate de animales para seguir combatiendo el tráfico, la venta, la tenencia y la casa ilegal de animales silvestres en el departamento del Cesar. La captura, tenencia ilegal y comercialización de fauna están penados por la legislación colombiana, como también la destrucción de sus hábitats. El Código Penal y la Ley 1453 del 2011 establecen condenas para este tráfico.